El Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21 En aquel tiempo, vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena nos invita a abrirnos de una manera grande y prodigiosa, como cuando una semilla revienta y empieza a verdear. Pues bien, nos dice el Evangelio que vinieron a buscar a Jesús, sus familiares, su madre, sus familiares. Pero que Jesús, para muchos, como que en una acción increíble, como que si fuera a despreciar a la familia, dice, pero ¿dónde están mi madre y mis hermanos? Son todos estos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ciertamente el Señor no está excluyendo, está incluyendo. O sea que nosotros tenemos, según la palabra misma de Jesús, la alegría y el gusto de ser familia de Jesús. Lo ha dicho Él personalmente. Mi familia son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por eso decimos que la iglesia es realmente familia de Dios, asamblea de Dios. Por eso nosotros, los bautizados, sabemos que desde ese momento entramos a ser parte de la familia de Dios, de la familia divina, de la familia de Jesús. Y que nuestra vida entonces empieza en un cambio maravilloso y monumental, inmenso. Somos familia de Dios. Hoy, como familia de Dios, estamos invitados a vivir un hecho que no se da sino una vez al año. Bueno, podemos decir que en diciembre también, dos veces al año. ¿Y se trata de qué? De hacer un recuerdo muy especial de todos aquellos que, ya sean justos o no estén justos, están en este momento en retención, detenidos, están en centros de rehabilitación, centros carcelarios, centros de detención. ¿Y esto por qué? Porque hoy celebramos la memoria de la Virgen de la Merced. Se cuenta que, por allá, en el año 1218, precisamente, la Santísima Virgen, a un gran hombre, Pedro Norasco, un gran presbítero, pues le dice que realmente trate de ponerle mucha atención a todos aquellos que están privados de la libertad, a todos aquellos que, por delitos reales o ficticios, han sido condenados. Y nace entonces, precisamente, la orden de los mercedarios. Por ser precisamente hijos de qué? De Nuestra Señora de la Merced. Merced quiere decir don, misericordia, o mejor, misericordia donada, dada. Por eso, hoy es la invitación para que nos recordemos de aquellos hermanos nuestros, que son también familia nuestra. Y que entonces, jamás, ni de nuestros labios, ni de nuestra mente, ni de nuestro corazón, ni de nuestras manos, vayan a ser la indiferencia, el rechazo. Sino que por el contrario, se nos llama a ser solidarios. Por eso, hoy, ya ha sido preparado en todas las parroquias, se ha recogido, sobre todo, kits de aseo, para llevarles, como un recuerdo, de la gran familia de creyentes, a nuestros hermanos, que están en detención. ¡Qué hermoso! Jesús, como Él, a través de la Virgen María, nos llama, a tener estos momentos, de cercanía, con el que está, en desgracia, con el que está, en dificultad. ¡Qué bella la iglesia! Que tiene siempre, estos detalles, de no solamente, llevar la palabra, sino llevar también, un detalle, que la comunidad, envía. Por eso, no es que, tú y yo, vayamos personalmente, para que entonces, todo el mundo se dé cuenta, a llevar el regalo, sino que, recogido en las parroquias, se lleva en una forma anónima, pero llena de amor, a nuestros hermanos. Gracias, Señor, gracias precisamente, por invitarnos, a ser, parte de tu familia, que es, misericordiosa, santa, sana, y sabia. nos bendiga el Señor, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.